Mucha gente piensa que los ritmos actuales no deberían formar parte de la música en la iglesia. Otros tantos creen que los himnos y la adoración tradicional debería desecharse de los servicios de la iglesia. ¿Cuál es el punto de equilibrio entre ambas posiciones? ¿Cuál es la diferencia que rodea la adoración tradicional versus la adoración contemporánea? Bienvenido a nuestro cuarto programa sobre la adoración que es ofrecida a Dios. Tenemos ya varias semanas revisando los conceptos que giran en torno a este tema. Iniciamos en diciembre esta miniserie a la luz de que con el nacimiento de Jesús, personas que tuvieron un encuentro con Él acaban adorándole. Algo que no era extraño para el pueblo judío que empieza su relación con Dios, adorando a Dios, desde los tiempos en que se encontraban en el desierto, en el monte Sinaí, cuando Moisés los saca de Egipto. Miguel, para ya ir concluyendo con un tema que ha sido de tanta controversia, de tanto enriquecimiento y de tanto aprendizaje. Te damos la bienvenida una vez más para compartir estos últimos conceptos. Gracias. Este ha sido un tema por mucho tiempo muy de mi corazón, por la centralidad que tiene la vida cristiana. De hecho, mira, cuando Dios saca al pueblo judío de la esclavitud, de Egipto, literalmente Él dice que lo está llevando al desierto para que mi pueblo me sirva, de acuerdo a unas traducciones, pero de acuerdo a otras es perfectamente posible traducirlo para que mi pueblo me adore. Así de central consideró Dios esta actividad para él. Ahora bien, Miguel, el tema de la adoración ha sido un tema de grandes controversias cuando se trata de las formas o los estilos de adoración. Porque bien es cierto que está el término usado y entendido como tal, como que mi obediencia es mi mejor adoración, como dice la canción de Jesús Adrián Romero. Cuando vemos que la adoración es vista como ya en el género musical, cuando vemos la adoración como tal, surgen muchas controversias porque vemos marcados dos estilos de adoración. Está el estilo tradicional y el estilo contemporáneo. En el día de hoy queremos evaluar a ambos de manera objetiva algo que muchos han planteado que es imposible de hacer. Bueno, la imposibilidad la da el hecho de que cada cual asume que mi estilo preferido es lo que verdaderamente debe ser. Y de esa forma no podemos porque ahí ya están involucrados mis emociones, mis sentimientos. Y lo importante no es lo que mi denominación o mi opinión sea. Lo importante no es la opinión de Miguel Núñez. Lo importante es lo que la Biblia dice. La Biblia tiene que darnos el estándar de guianza, principios bajo los cuales podamos funcionar independientemente si tenemos un estilo más contemporáneo o uno más tradicional. Y hoy día tenemos un grupo que aplaude el hecho de que cuando prendemos la radio podemos escuchar en emisoras seculares incluso canciones cristianas. Las canciones que hay, bueno, con letras escritas para Dios y que tienen todo un significado cristiano. Desde música clásica hasta las músicas más populares, merengue, vallenato, bachatas, aún reggaetón, reggae. Por otro lado, este mismo fenómeno causa bastante queja en otra parte del pueblo cristiano. Un pueblo que dice que toda esa popularidad de la música cristiana no corresponde con la reverencia que merece el Dios Santo, Santo, Santo. Vamos a empezar a arrojar objetividad a este tema desde el principio. Mira, la adoración bíblica es algo que tiene que apuntar necesariamente hacia la santidad de Dios porque Él es el centro. De manera que todo lo que tú hagas, todo lo que compongas, todo lo que escriba debe ser santo porque es para ser ofrecido a un Dios tres veces santo. La palabra santo implica en su significado inmediato separado. De manera que yo no creo que un reggae, un reggaetón, un vallenato es algo que ha sido separado para Dios. No, es algo que el pueblo ha usado. Entonces, pudieran haber canciones cristianas escritas para los hombres, pero las canciones cristianas escritas para Dios deben tener una especialidad, una exclusividad para Él. Pero Miguel, para poder llegar a componer y a poderle ministrar a Dios, muchos de los músicos no han llegado a tener ese caminar con Él. Y muy por el contrario, lo que vemos es que en ocasiones estos músicos seculares se convierten. Y al convertirse, pues con sus talentos, con sus voces, quieren rendirle y darle a Dios de lo que han recibido. Lo hacen con los estilos con que están familiarizados. Lo hacen con lo que conocen, con lo que tienen a la mano. Así como, por ejemplo, un vendedor de una tienda X, que era vendedor secular, se convierte y entiende que hay ciertos productos que tiene que sacar de su tienda. Lo hace así y empieza a mantener su tienda, pero sin algunos productos. Estas personas lo que hacen es, estos músicos mantienen quizás su estilo, pero cambian la letra. Y ahora en vez de cantar letras que no aportan, bueno, pues entienden que poniendo Biblia, poniendo sentimientos hacia Dios, pues están haciendo algo diferente. Mira, yo creo que hay algo que quizás ellos no han entendido, Patricia. Yo oí un pastor recientemente revisar este punto y yo pensé que era un buen punto que él estaba tratando de establecer, algo bíblico. Es que usando tu ilustración, el vendedor de zapatos, cuando él se convierte, no simplemente él necesita dejar de hacerlo deshonroso, que es sacar algunos productos, como tú dices. Él necesita comenzar a hacer lo honroso. Es un doble llamado. Mira como este verso lo dice en Efesios 4.28. El que roba, no robe más. Ya pudiéramos quedarnos ahí, pero no se queda ahí. Él no puede simplemente, ya no robo más. No, él necesita ir al otro lado ahora para hacer lo honroso. El cantante de música secular no es suficiente con que él diga, bueno, ya yo no canto en ciertos lugares. Eso es dejar de robar el equivalente en este texto. No, él necesita ir más allá. Él necesita ahora comenzar a componer lo honroso. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Y no podemos quedarnos simplemente en este solo lado de la ecuación. Y quizás antes de juzgar y pasarle el juicio, debemos esperar también un tiempo y ver el caminar que ha llevado esta persona de donde viene y hacia donde va. Somos todas personas que estamos siendo trabajadas y en proceso. Claro, el juicio no nos corresponde a nosotros. Nosotros nos corresponde el discernimiento. Dios tendrá que tratar con esas cosas y saber cómo lo juzga al final. En este espacio queremos traer al tapete las formas en que el pueblo de Dios está adorando. Y con adoración nos vamos a estar refiriendo al contexto de las experiencias musicales con las que los cristianos se relacionan con Dios. Ya sea buscando intimidad, celebrando lo que él ha hecho, buscando y clamando también ayuda, regocijándose. En ese sentido, Miguel, hay todo un estudio de la psicología de la adoración. Que me gustaría que si pudieras compartir con nosotros, porque sé que estuviste revisando un material muy interesante al respecto. Sí, yo creo que es importante aclarar ahora. Cuando hablamos de psicología necesitamos entenderla de esta manera. Es el estudio del comportamiento humano. Bueno, en la adoración hay un comportamiento humano y ese comportamiento ha sido estudiado, caracterizado. Y hay excelentes observaciones que han podido ser hechas de por qué incluso algunos buscan ciertas emociones en el servicio de adoración y por qué otros las rechazan. Y eso es bueno discutirlo un poco. Y es que no podemos obviar que la adoración involucra nuestros sentimientos, involucra nuestras emociones también, porque somos humanos y cuando ciertas melodías acompañadas de ciertas letras se unen, bueno, pues mueven los sentimientos de las personas, hasta el más fuerte acaba siendo sensibilizado en ocasiones con ciertos tonos, con ciertas melodías. Algo que puede ser peligroso, Miguel, si consideramos que es posible manipular la audiencia en cierto grado, cuando desde el micrófono la persona que está lidereando el servicio, pues dice pónganse de pie o arrodíllense o acompáñenme, repita esto. O sea, es parte de lo que ha sido criticado por aquellos que participan de una adoración más tradicional de servicios distintos de los contemporáneos. Y creo que llega el punto en que se hace necesario ser objetivo y evaluar qué tan bíblico es una cosa o la otra. ¿Qué definirías como el servicio tradicional versus el contemporáneo? Mira, yo creo que es importante recordar, Patricia, que prácticamente cualquier conducta humana puede ser manipulada, no podemos alejarnos de eso. Pero es bueno también recordar, mira, que si yo me paro, me arrodillo, levanto las manos, aplaudo, simplemente porque es algo que yo he visto en el mundo y lo estoy copiando, obviamente yo tengo mucho que decir. Pero por otro lado, si mi respuesta de pararme, de arrodillarme, es en consecuencia, como resultado de yo haber encontrado pasajes, como en Apocalipsis 7, donde yo encuentro ángeles delante del trono de Dios que están de pie. Encuentro seres vivientes que están postrados ante su presencia. Me encuentro con que el Salmo 47.1 me invita a batir las manos. Si yo hago eso en respuesta a eso que descubro en la Biblia, entonces yo no estoy copiando un patrón mundano. Yo, de hecho, estoy siendo bíblico en mi respuesta. Al final, es la intención de mi corazón la que Dios está juzgando y la razón por la que hago lo que hago. Y esa intención puede estar errada en el servicio tradicional como el contemporáneo. Y eso tenemos que dejárselo a Dios al final de cuentas para que sea Él el juez de nuestras actitudes. ¿Por qué no abordamos este tema de una forma comparativa de aquí en lo adelante? Cuando hablas de que hay ciertas ventajas, desventajas, tanto en el servicio tradicional como en el servicio contemporáneo, vamos a ir definiéndolas, vamos a ir revisándolas una a una. Mira, yo quiero hacer esto, Patricia, muy objetivamente. Quiero que se entienda que en ninguno de los casos voy a adoptar una actitud crítica. Estoy tratando de hacer una descripción con observaciones a la luz de ciertos estudios incluso. Porque bien dijiste antes, no nos corresponde a nosotros el juzgar, el juzgar lo que es un servicio u otro. Claro. Mira, el estilo tradicional es más predecible. Es algo bien calculado, bien estipulado, qué va a ocurrir en cada momento. Está estructurado. Está estructurado. Es mucho más sobrio. Es un servicio donde usualmente la dirección se ha reservado exclusivamente para profesionales, los ministros profesionales, si pudiéramos decirlo. La música usualmente es acompañada por un himno, el himno es acompañado por un piano, por un órgano, instrumentos musicales de esa naturaleza. Las canciones, cuando tú revisas los himnos, compuestas por generaciones menos relacionales y menos íntimas, en su gran mayoría cantan acerca de Dios, acerca de los atributos de Dios, de su grandeza, que cuando hablemos ahorita un poco de lo que es el contemporáneo, el estilo contemporáneo, te va a dar cuenta que hay una diferencia. Y en ese servicio, el sermón es central a todo lo que ocurre. Eso es más o menos como luce el servicio tradicional. De esto sé que muchos dirán, bueno, pero esto no es nada pecaminoso el que sea así, aunque sí se sabe que este estilo tiene ciertas desventajas, y en el sentido de que en ocasiones esa solemnidad, esa estructura que hay tan firme, establecida, donde se sabe lo que viene y cómo viene, en cierto modo hace difícil que congregaciones se sientan libres o con expresiones espontáneas hacia lo que Dios es y hace en ellos, en sus vidas, en su andar diario, y con esto pues opaca lo que es esa libertad y esa expresión. Sí, mira, el servicio predecible hace que algunos, dependiendo de su trasfondo y de sus personalidades incluso, se sientan más tranquilos y más seguros sabiendo todo el tiempo qué va a ocurrir en cada momento. Pero por otro lado, como tú dices, hay menos espontaneidad. Y en realidad, mi adoración, hemos dicho y lo vemos en la Biblia, debe ser una respuesta santa ciertamente, pero espontánea a la presencia de ese Dios. De manera que la espontaneidad, yo creo que juega un rol en lo que es la vida de adoración del creyente, siempre y cuando su espontaneidad esté vestida de santidad. Yo creo que eso es importante. Ya que estamos hablando que la espontaneidad es necesaria porque la vida de adoración es la respuesta natural de un hombre ante lo que Dios es y hace. Claro, y yo quiero también puntualizar, Patricia, que muchas veces confundimos lo que es sobriedad con santidad. Y no necesariamente, yo puedo tener una actitud, una expresión facial muy sobria y tener un estilo de vida, o tener pensamientos enjuiciadores, ir a resentimiento, enemistades con hermanos. Y yo no estoy siendo santo, no importa cuán sobrio yo luzca. Yo creo que eso es importante recordarlo. Es controversial, pero no por ser controversial, vamos a dejar de hablar de las ventajas y desventajas que hay dentro del servicio de adoración contemporáneo, dentro del servicio de adoración tradicional. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Qué principios hay detrás de cómo se manejan estos servicios? Cuando hablamos del tema de la adoración a Dios, qué bueno es contar con la opinión de un cantante, ministro, compositor cristiano, que no solamente va a responder nuestras inquietudes, sino que va a explorar un poco el tema de la diferencia entre adoración contemporánea y adoración tradicional. Nuevamente con nosotros, Jesús Adrián Romero. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. Y ya hablando de estilos, estilos de adoración, está el estilo tradicional, está el estilo contemporáneo de adoración. ¿Qué fortalezas, qué debilidades le ves a cada uno de estos? Mira, la adoración tradicional, yo diría que la fortaleza definitivamente es el contenido tan rico que tiene de teología, de verdad, de Biblia, de conocimiento acerca de las escrituras. Sería la fortaleza, una debilidad creo que tendría que ver con el estilo musical, un poquito más anticuado. Tal vez las generaciones modernas, muchachos y muchachas, no se identificarían tanto con este tipo de canciones, pero hay un gran tesoro en ellas por el contenido. Hablando de la música contemporánea, creo que es lo opuesto. Aunque tienes a veces una gran riqueza musical, variedad de ritmos, estilos musicales, a veces como que son un poco ligeras en su contenido, no tienen tanta profundidad, no tienen tanta Biblia o tanta doctrina. Y creo que lo ideal es tratar de fusionar estas dos cosas, traer algunas de esas canciones antiguas, himnos antiguos, aprender de ellas y combinar con la música moderna y los ritmos modernos que conocemos. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir, aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Una de tus canciones habla de que déjanos empezar de nuevo, descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. ¿Crees que hay necesidad dentro del mundo de la adoración de empezar de nuevo? ¿A qué exactamente te refieres con ese empezar de nuevo? Sí, creo que hay definitivamente etapas en las que tenemos que empezar de nuevo. Como seres humanos tenemos la tendencia de llegar a cúspides espirituales, pero luego como que nos detenemos y estamos en una altiplanicie o decaemos espiritualmente y nos olvidamos de muchas cosas importantes, especialmente cuando se trata de la adoración. Y creo que de vez en cuando es necesario empezar de nuevo. Esa canción para mí era un tiempo en el que yo estaba diciendo, híjole, estábamos viajando por toda Latinoamérica, teniendo conciertos donde la gente estaba saltando y gritando y danzando y dando gritos de júbilo. Pero había una insatisfacción en mi corazón, como que yo decía, pues como que esta gente aprendió a saltar, aprendió a gritar, pero qué tanta verdad hay en su corazón. Entonces, esa canción surgió pensando en eso, diciéndole al Señor, no nos permitas acostumbrarnos a una manera de cantar, no nos permitas acostumbrarnos a un estilo de adorar. Déjanos empezar otra vez, déjanos entender lo que es la adoración, déjanos tocar tu corazón, déjanos conocer tu corazón para agradarte. Y estoy seguro de que tal vez en los próximos años y tal vez no de la misma manera voy a tener que decirle al Señor, ayúdanos a empezar de nuevo otra vez, ¿no? Porque suceden todas las relaciones, suceden las relaciones de pareja, que de vez en cuando tienes que renovar la relación con la pareja. O sea, sucede en la relación con los hijos, que a veces el trabajo, la escuela de tus hijos, como que de repente pone una distancia entre tú y ellos y tienes que renovar eso. Entonces, la vida se trata de estarte renovando constantemente. Empezamos nuestro análisis comparativo entre lo que es el servicio de adoración tradicional y el contemporáneo. Mencionábamos del servicio de adoración tradicional, que es estructurado, que es de orden, muy bíblico en ese sentido, porque Dios es un Dios de orden, nos dice la Biblia. Pero hablábamos de una espontaneidad que se pierde cuando esa congregación en la estructura no tiene una facilidad con que expresarse libremente ante lo que es proclamado como lo que son las obras de Dios, lo que Dios es, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Sí, mira, yo creo que el principio de orden puede ser mantenido tanto en un servicio como en el otro. El principio de la santidad de Dios yo creo que puede ser conservado y debe ser conservado tanto en el uno como en el otro. Yo creo que cuando comenzamos a revisar las desventajas de algo tradicional, tú comienzas a encontrar entonces que hay una generación, Patricia, nueva, que es una generación muy relacional y que por tanto quisiera relacionarse con Dios de una forma más íntima. Y no tenemos que perder el principio de santidad, de santidad por eso. Yo creo que es algo sumamente importante. Fíjate que muchas veces cuando tú revisas los himnos, esos himnos han sido compuestos con un lenguaje que a veces incluso ha caído en desuso. Hay palabras que yo mismo cuando las leo tengo que buscar en el diccionario su significado porque no las conozco, porque pertenecieron a otra generación. Yo puedo componer santamente con un lenguaje en el que la generación de hoy pueda entenderlo, relacionarse y poder encontrar esa intimidad con Dios sin perder la parte buena de lo tradicional que es su orden y la santidad de Dios. Pero entendemos también que la adoración no debe hacerse buscando complacer al público o a la generación joven, buscando parecerse a las cosas que le son apetecibles y que le son atractivas a esa generación, como si Dios tuviera modas que cambian, ¿no? Porque ahí puedo escuchar el grupo que dice Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por tanto no tenemos que estar buscando acomodarlo para que a la generación joven le guste. Claro que no, Patricia, pero mira, yo creo que tenemos que ser cuidadosos. Dios no cambia, pero el servicio tradicional y los signos no los compuso Dios. No podemos equiparar la infalibilidad de la palabra de Dios con lo falible que es la composición del hombre. No estamos detrás de moda, pero el hombre y lo que él hace y compone sí cambia, porque es precisamente algo que viene del hombre. Entonces yo creo que hay que mantener ese balance. Nosotros estamos llamados a ministrarle precisamente a la generación presente. Yo no puedo perder esa generación y si bien es cierto que la adoración no puede buscar llenar lo que el público quiera, no es menos cierto que si encuentro en la Biblia formas de cómo llenar las necesidades de la generación de hoy, encontradas en la Biblia las formas, entonces yo tengo una responsabilidad que llenar ante esa generación de la cual Dios me va a pedir cuenta después. Si yo hice mi mejor esfuerzo con el entendimiento bíblico para llegarle con su enseñanza y su sabiduría. Y entiendes que hay principios bíblicos que se aplican a cómo llevar un mensaje con una forma contemporánea a esa generación actual. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos principios y eso es lo que tenemos. Hay que diferenciar los principios de las reglas. Los principios se mantienen y son básicamente de carácter eterno, la santidad de Dios, su majestad, el orden, todo eso. Pero las reglas son cosas que van de generación a generación, cambian. Quizás sería bueno comenzar a caracterizar el servicio contemporáneo. Sí, porque hasta ahora estamos viendo lo que es el tradicional. Vamos a entrar a revisar lo que es el contemporáneo. Claro, mira, tú encuentras, por ejemplo, que hay un mayor énfasis en la más participación del creyente. Algo que Martín Lutero enarboló lo que era el sacerdocio de todos los creyentes. Eso es una de las ventajas. Otra de las ventajas y características también es que hay una espontaneidad que es permitida. Pero la espontaneidad puede mantenerse dentro de un orden y debe mantenerse dentro de un orden y marco de referencia bíblico. Tú tienes también que este servicio, aparte de honrar a Dios, que es lo que debe hacer en Dios, la adoración hace algo en nosotros y debe entonces ayudarme, contribuir a acercarme, a tener intimidad con Dios. Una vez más, tú comparas, por ejemplo, un himno que a mí me encanta, que se llama, ¿Cuán grande es él? Y habla precisamente de cuán grande es él, tercera persona. Cuando eso se compone hoy, usualmente no se compone de esa manera. Dice, tú eres grande, Dios. A uno le canta acerca de Dios, el otro le canta a Dios. Yo no he variado la santidad cuando canto acerca o le canto a Dios. Dios, es la forma de la expresión y eso es lo que nosotros necesitamos entender. El estilo contemporáneo tiene más coros, donde el grupo de la congregación se le facilita su participación. El otro tiene más himnos. Y entonces tú comienzas a ver algunas de las diferencias. Pero no dejamos de lado las desventajas que presenta este servicio, ya que la congregación, esa generación que tiene más edad, no se identifica. Así como en el servicio tradicional, la generación joven no se identifica con ese tipo de canciones y de música, pues la de mayor edad en el servicio contemporáneo no necesariamente se identifica con ciertos instrumentos aún que están ahí arriba. Y es fácil descuidar, entonces, entienden ellos, esa reverencia de vida a quien es nuestra audiencia, que es Dios a final de cuentas. Definitivamente que sí. Tenemos que ser sensible a Dios primero y luego, obviamente, ser sensible y necesitamos llenar las necesidades espirituales, no las necesidades sentidas de la gente, las necesidades espirituales con las cuales Dios nos creó. No hay duda que la adoración necesita honrar a Dios primero. Pero hay algo que la adoración hace en nosotros. Y la razón como yo sé eso, sin lugar a duda, es que Dios no necesita la adoración. Dios es autosuficiente. Dios, cuando yo le adoro o no le adoro, yo no mejoro a Dios con eso. Él sigue siendo igual. Claro, Dios es perfecto. Él no necesita que yo le rinda tributo y Él no está más contento cuando yo le rindo tributo y menos contento cuando yo no se lo rindo, porque eso ocurre en personas imperfectas. Y cuando hablamos de que una adoración debe complacer a Dios, buscar agradarle a Él. Claro. Lo que agrada a Dios es precisamente cuando yo exalto su santidad, su majestad. Pero ¿sabes una cosa? Dios, si el mundo entero decidiera no adorarlo, Él sigue autosuficiente y autocomplacido en su perfección. Yo creo que es un concepto vital para que entendamos que Dios diseñó la adoración primero para su honra, pero para devolverle al hombre que se despegó de él algo que Adán perdió cuando se despegó de Dios. Mira qué ocurre. Isaías tiene una experiencia de adoración descrita en el capítulo 6 de su libro, Isaías. ¿Y qué es lo que él dice? En esa experiencia de adoración, su mente fue llenada con una apreciación por la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Su mente participó. Él es llenado de un sentido de arrepentimiento cuando Él dice, ¡Wow! ¡Ay de mí que estoy muerto! Su corazón participó, sus emociones participaron. Pero no solamente eso. Cuando Él termina esa experiencia, Él le dice a Dios, ¡Heme aquí, envíame a mí! Él ha sido preparado para ser enviado, su voluntad está preparada. La adoración tiene que hacer eso. Tiene que involucrar mi mente, tiene que involucrar mis emociones. Dios la creó, me las dio. Tiene que involucrar mi corazón. Tiene que preparar mi voluntad para el servicio. Todo lo que yo soy debe ser rendido a Dios. Eso es lo que debemos cumplir. Mucho se ha dicho y mucho se ha hecho acerca de la adoración contemporánea. Les invitamos a escuchar a John MacArthur respondiendo a la entrevista que le hiciera a Phil Johnson del ministerio Grace to You, Gracias a Vosotros, donde tocaron un tema muy sugestivo, la adoración contemporánea. ¿Una guerra civil dentro de la iglesia? ¿Cuál es su opinión acerca de la adoración contemporánea? ¿En qué usted piensa cuando escucha la expresión adoración contemporánea? Bueno, yo creo que cuando las personas se refieren a adoración contemporánea, probablemente están hablando de un determinado estilo, un nuevo estilo de música. Pero necesitamos deshacernos de esa idea. Necesitamos sobrepasar eso. En la historia de la iglesia, cada generación de creyentes ha tenido música que fue consistente con esa generación. Cada generación tiene cambios de estilos. Y yo creo que desechar algo porque simplemente es nuevo no tiene sentido. Cada generación necesita expresar su adoración en maneras que les sean familiares y cómodas. Y entonces habrá una mezcla y un cambio de ciertos estilos, con la esperanza de que al mismo tiempo se retenga lo mejor del pasado, lo cual pienso que la adoración cristiana sana ha hecho. Entonces, ¿usted no diría que solo hay un estilo aceptable de adoración? No. Las personas me preguntan, ¿qué estilo de música le gusta? Y yo digo esto, si es música, a mí me gustan todos los estilos. Ahora bien, hoy día hay cosas llamadas música que yo ni siquiera creo que es música. Pero si estás hablando de música, a mí me gusta todo tipo de música. Y puedo expresar mi alabanza y adoración y mi amor por el Señor con todo tipo de expresión musical. ¿Existen algunos estilos musicales que no son aceptables para la adoración? Yo creo que uno debe ser muy cuidadoso con la música. La forma musical que está inseparablemente ligada a las expresiones básicas de una cultura. Yo no creo que podamos ir y llevarle honor al Señor con eso. Bueno, tal vez usted diría, las palabras santifican la música. Yo no lo creo. La música es el poder en la expresión. De ahí que sea musical. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos de usar aquello que está asociado con el sexo y las drogas y las cosas moralmente indignas como vehículo para transmitir las verdades sagradas y santas acerca de Dios y la gloria de Cristo. Ahora, si escucho bien, usted parece estar diciendo que cuando se trata de música, el estilo es importante. Pero lo que es más importante aún es el contenido. La música es una forma de transmitir información. Es una forma de hacerlo en un sentido memorable para que las personas lo puedan escuchar, recordar y repetir. Y tenemos una responsabilidad de asegurarnos de que lo que están escuchando, recordando y repitiendo es la mejor representación de la verdad. Por eso es que el contenido es absolutamente crucial. Es allí donde comienza todo. Usted comienza con un contenido y ese es el tema más importante. Ese es el tema dominante. Pero a un ese nivel, usted pudiera decir, no puedo esperar que ese gran y glorioso contenido acerca de Dios sobreviva y transmita la verdad correctamente si viene envuelto en algo que el mundo no puede desconectar del sexo y las drogas. Yo creo que cualquier instrumento musical puede ser usado como cualquier otro instrumento, para bien o para mal. Usted sabe, para lo mejor o para menos de lo mejor. No sé de ningún instrumento musical que en sí mismo sea inherentemente malo o inservible. Yo creo que pudiera basarse en los salmos. Usted sabe, donde se nos dice que tomemos cada instrumento musical que exista y usarlo para alabar a Dios. Creo que cualquier cosa puede ser usada de esa forma. Hay algo, Miguel, que se interpone en el propósito de la adoración bíblico. Y es el querer evangelizar a personas inconversas a través de la música cristiana. Y en un deseo de hacerla atractiva para el inconverso, entonces se ha caído en copiar muchas formas, estilos, música secular, con letras salpicadas de principios de sabiduría bíblicos, etc. Mira Patricia, yo creo que ahí hay un problema conceptual. Cuando tú tratas de usar la adoración para llegarle al inconverso, en primer lugar, él no puede responder a la adoración de un Dios a quien él no conoce. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo no puedo usar la adoración para evangelizar por razones bíblicas. Dios dice en su palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esa es... Ahora sí, es la palabra de Dios cantada. Entonces, es otra cosa, porque entonces es la palabra que está haciendo su efecto. Pero recuerda una vez más que el foco de la adoración es Dios. Dios, eso por un lado. Por otro lado, tú no puedes... Cuando tú usas la adoración para evangelizar, tú estás usando la adoración. Y la adoración no se usa, se rinde. Si yo no puedo hacer de la adoración un uso. Un instrumento. Un instrumento. La adoración es algo que se rinde y se rinde a Dios. Y yo creo que entonces necesitamos ver qué es lo que Dios quiere hacer en esos momentos de adoración. Pero recuerda lo que decía, Dios quiere devolvernos en la adoración mucho de lo que Abraham perdió. Intimidad con Dios, cercanía, seguridad, paz, certidumbre, propósito, significado. Eso se obtiene en intimidad con Dios. Y eso es parte de lo que la adoración se supone que produzca en nosotros. En Dios el honor, en nosotros eso. En una ocasión, Miguel, te escuché decir que la adoración es un buen barómetro para medir cómo anda una congregación. ¿En qué sentido se ve esto? Bueno, puede ver de varias maneras. Yo creo que cuando tú tienes una adoración superficial, chavacana, eso te habla del concepto que esa congregación tiene de Dios. Un Dios pequeño, un Dios que no es tan santo como la Biblia dice. Cuando tienes una adoración provista de vida, habla de que ese pueblo, aunque quizás bien intencionado, pero no está teniendo intimidad con Dios. Cuando tienes una adoración caótica, donde tú ves sillas caer y personas caerse y demás, te está hablando entonces que ahí hay un fruto del Espíritu que está faltando, que es el dominio propio. Y si falta el dominio propio, falta el fruto del Espíritu, entonces el Espíritu no está dirigiendo ese servicio, esa congregación. Yo creo que es un excelente barómetro de lo que está pasando. Muchas de las controversias, de las diferencias en los estilos de adoración se hacen evidentes cuando analizamos lo que han sido llamados los gestos simbólicos de la adoración. ¿Y de qué estamos hablando? Cuando estamos hablando de aquellas cosas como levantar las manos, arrodillarse, aplaudir, más allá de evaluar si tienen que estar presentes como evidencia de que ha habido una verdadera adoración, sé que muchos cuestionan si son buenos en sí mismos, si son agradables a Dios, el que yo haga o deje de hacer, o si es más bien el hombre el que está necesitando el uso de estos instrumentos, de estos gestos simbólicos, como una forma de dirigirse a Dios en adoración. Bueno, en primer lugar, los símbolos lo aprendemos de la Biblia. El símbolo tenemos que recordar que es algo que apunta a una realidad mayor. Claro que eso puede ser distorsionado, pero los símbolos nos ayudan a entender qué es lo que Dios ha hecho en nosotros, está haciendo. Los símbolos son manifestaciones externas, se supone que deben ser de realidades internas, cuando hablamos de los gestos simbólicos. Un bautismo, conforme a lo que la Biblia dice, se supone que ya eso pasó en tu vida y tú te sumerges en el agua y sales del agua. Eso es algo completamente externo, que se supone que ya ocurrió en tu interior, y sin embargo lo simbolizamos porque nos ayudan a visualizar qué ha pasado en mi vida, qué Dios ha hecho. Ese es el propósito del símbolo. Pero no podemos obviar las desventajas que hay en el uso de símbolos en medio de la adoración, en la adoración conjunta, cuando estamos con otras personas. Siendo la primera de estas desventajas, que el adorador tiende a concentrarse en el símbolo y lo puede idolatrar y desviar el foco entonces de Dios. Y esta es la naturaleza humana. ¿Con cuánta facilidad, Miguel? Acabamos prestando más atención a los símbolos que a Dios, que es el que es digno de ser adorado. 100% de acuerdo, pero es lo mismo que ocurre en múltiples congregaciones que idolatran a su pastor, que ha tomado el lugar de Dios. Y entonces por eso no cancelamos los pastores, porque hay ese riesgo. No, lo que tenemos que evitar son los riesgos. No podemos botar el, ¿cómo se llama? En Moisés. Donde bañamos los niños, el bañito, el agua del bañito sucia no la podemos botar junto con el niño. Tenemos que botar el agua sucia y quedarnos con el niño. Yo creo que eso es una buena ejemplo. Hay que ser selectivo con aquellas cosas que desechamos y con que nos quedamos. La segunda desventaja, Miguel, en el uso de los símbolos, tiene que ver con que el adorador piensa que cuando llevo a cabo el símbolo, yo ya acabé, ya estoy bien, ya cumplí, y que si no lo llevo a cabo, entonces no he tenido una verdadera experiencia de adoración. Como que si yo no levanto las manos, yo no he adorado, o si no vi que fulano se arrodilló, algo le pasa a él, él no ha tenido una experiencia de adoración. Estamos pendientes de qué hace, qué no hace, qué he hecho. O sea, más allá de lo que el otro está haciendo, si hice o no hice, me está definiendo esto como que tuve o no tuve una experiencia de adoración. Una vez más, yo estoy 100% de acuerdo. Muchas personas entienden que la única forma de adorar es o arrodillándose o levantando las manos. No, esas son maneras posibles de adorar que encontramos en la Biblia. Mira el Salmo 134, 2 y 3. Alzar vuestras manos al santuario y bendecir al Señor. Desde Sion te bendiga el Señor que hizo los cielos y las tierras. Esas manos levantadas de que hablan los salmos, muchas veces son símbolos de alabanza a Dios. En otras ocasiones, mira cómo tú lo encuentras en Primero de Timoteo 2, 8. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando las manos santas sin ira de discusiones. Mano santa al orar. Eso nos habla a nosotros que eso es parte de una señal, un símbolo de adoración. Míralo ahora en Salmo 119, 48. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo y meditaré en tus estatutos. Cuando levantamos las manos a los mandamientos de Dios, le estamos diciendo, Dios, yo te amo tanto y lo estoy expresando. Te amo en tu ley, te amo en tu carácter, en tu persona. Son formas de nosotros expresar lo que sentimos. Y todo esto es cierto, Miguel, pero aunque una congregación puede que no tenga el uso, no haga uso de estos símbolos, y la otra abuse de estos símbolos, no podemos obviar y olvidar una cosa que es bien cierta también. Levantar las manos sin levantar el corazón no nos sirve de nada. Porque Dios mira y escudriña el corazón del adorador. Una vez más hemos querido traer a ustedes dos recomendaciones acerca de la adoración. Y la primera que yo quiero recomendar es de un autor muy conocido en el mundo de hoy, John MacArthur. Ha escrito una obra, una vez más, no muy extensa, pero sí de rico contenido y muy pesado en cuanto a lo que nos expresa. La obra es titulada en inglés La Última Prioridad, que es la adoración, precisamente. Aquí hay algunas de las cosas que John MacArthur quiere resaltar en esta obra. Lo primero es que la adoración es un estilo de vida. Lo segundo que él habla en su libro o menciona, discute, es que nosotros hemos sido salvos o salvados para adorar. Entonces habla un poco acerca de cuál es el lugar de esa adoración en nuestras vidas. Yo creo que cuando alguien del peso, ¿verdad?, de John MacArthur habla acerca de la adoración, muchos de nosotros queremos oír lo que él tiene que decir. Y, interesantemente, en esta semana, precisamente, acababa de oír una entrevista que le hicieron acerca de lo que es el estilo tradicional de adoración versus el contemporáneo. Y como él decía, que realmente los estilos de adoración, o la definición de lo cual es el estilo apropiado, no es un asunto bíblico porque la Biblia no lo define y que diferentes generaciones continuamente tendrán diferentes expresiones de esa adoración hacia Dios. Que los principios que tenemos que cuidar, independientemente del estilo usado o de la generación, ¿verdad?, tienen que ser los principios de santidad, de respeto hacia Dios, que sea algo que tenga belleza, que tenga melodía, que suene armónicamente y que salga de un corazón comprometido con honrar a Dios. A.W. Tozer escribió un libro llamado, ¿Qué es lo que ha pasado con la adoración? Yo creo, de nuevo, ¿verdad?, que cuando alguien como Tozer escribe algo de este tipo, debemos prestar atención. Lo primero que Tozer está tratando de expresar, de discutir aquí es, ¿Qué es la adoración en la iglesia cristiana, en la iglesia de hoy en día? ¿Cómo esa adoración real, verdadera, demanda un nuevo nacimiento de parte de aquellos que han de ofrecer la adoración? Y un capítulo muy interesante es el capítulo número 3 de esta obra, que habla de que mucho de lo que es llamado adoración hoy en día no es adoración. Y cómo entonces el único Dios, el eterno Dios, es el único que debe ser considerado digno de ser adorado. Y habla entonces también, hacia el final de la obra, de cómo muchas veces la iglesia falla, fracasa en ofrecer a Dios algo que a Dios le honre, algo que a Dios le agrade. Yo creo que el título solamente de la obra es llamativo. ¿Qué es lo que ha pasado con la adoración? Como quien dice, ¿Por qué es que no la vemos hoy? ¿Por qué no existe? ¿Por qué está fuera de las iglesias? Y este es un libro que si usted lo une con el libro que recomendamos en el programa anterior, donde nos hablaba de la condición de la iglesia. Aquel libro que se llamó en inglés Rot, Rot, Revival, estancamiento, putrefacción o avivamiento. Si usted pone esas dos obras juntas y las lee, yo creo que usted va a ser avivado de una u otra manera, o va a ser despertado quizás de la condición en que se encontraba o va a percatarse mejor de qué está pasando en nuestros tiempos con las iglesias y con su estilo y vida de adoración. Al analizar los estilos de adoración, el estilo contemporáneo, el estilo de servicio de adoración tradicional, hemos llegado a analizar los que son los gestos simbólicos, los símbolos dentro de estos servicios. En algunas ocasiones no se usan, en otras ocasiones son abusados, hemos dicho, pero no por ello vamos a descartarlo, no porque presente una controversia vamos a desecharlo, vamos más bien a ver qué hay detrás de ellos. Y ya hablamos de lo que es el levantar las manos. Hay otro de estos símbolos y es el arrodillarse. El arrodillarse que es también muy común como una forma de expresar humillación, sumisión, y que vemos a través de la Biblia como parte de la vida de Salomón, de David, de Daniel, que se arrodillaba tres veces al día a adorar a su Dios. Y el mismo Jesús también se arrodilla en el huerto de Getsemaní. Todas estas formas y manifestaciones, Miguel, fueron vistas en personas extraordinarias. Creo que quizás alguien nos puede ver y decir, bueno, precisamente, esto no me es natural. Yo de forma natural no me ando arrodillando. ¿Hasta qué punto este cristiano puede pensar que si lo hace entonces sería como una hipocresía porque no le sale de forma natural el arrodillarse? Y más allá de preguntarse si eso está bien o mal, esta persona puede estar pensando, ¿debo yo como en frío hacerlo para saber qué se siente, cómo, si le agrada a Dios o no? Si lo va a hacer para saber cómo se siente, si lo va a hacer porque alguien te dijo y tú no quieres parecer uraño, extraño. Si lo va a hacer para ganarte la aprobación de alguien, lo hiciste incorrectamente. ¿Tiene que esperar que venga un sentimiento en su corazón para hacerlo? Yo creo que sí, yo creo que recuerda que definimos la adoración como una respuesta natural del hombre de todo lo que él es a todo lo que Dios es. Entonces debe ser mi respuesta natural. Pero a veces lo que me es natural es lo que me han enseñado y lo que me es extraño es lo que no me han enseñado. Entonces tenemos que también ser cuidadosos con eso. Pero miren algo, yo me puedo arrodillar con un corazón orgulloso y yo no me he arrodillado. Pero igualmente yo me puedo quedar parado y no solamente tener el corazón orgulloso. Mira qué pasa Patricia, yo me quedo parado, estamos adorando tú y yo, tú te arrodillas y yo me quedo parado. Y resulta que yo comienzo a condenarte porque eso no son cosas que tú debes estar haciendo, eso no son formas bíblicas. Y sabes una cosa, que a lo mejor tu corazón verdaderamente de adorador está siendo recibido en el reino de los cielos y yo que estoy parado, no está siendo recibido. Porque es la misma actitud del fariseo que condena al que se acerca al templo junto con él y le dice, Dios, gracias que yo no soy como este otro, ¿verdad? Que es pecaminoso. El fariseo ni siquiera se atreve a levantar la cabeza. Y no, el pecador. El pecador, perdón, no se atreve ni siquiera a levantar la cabeza. O sea, a quien Dios recibe es al pecador humillado y no al fariseo que conocía toda la ley. Tenemos que ser cuidadosos entonces. Miguel, ¿qué nos dice la palabra acerca de otras de estas expresiones, de otro símbolo que es la danza? Hay iglesias que en sus servicios tienen esta expresión y en su mayoría hay iglesias que no lo tienen. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca del uso de este recurso? Una vez más, si te dieron un no rotundo, pues no estoy siendo bíblico porque la palabra habla de danza. La pregunta no es si sí o si no, la pregunta es cuándo. Yo creo que uno de los problemas que la danza presenta es su distracción. El servicio de adoración de lo que hacemos el domingo es un servicio que se supone debe estar centrado en Dios y mi foco debe estar en Dios. Yo he estado presente donde esas danzas se han usado y honestamente mi concentración ha estado bonita la danza incluso, pero ha estado enfocado en la ejecución de la misma y he apreciado, wow, qué bonito, mira esto. Qué coordinado o qué descoordinado. Exacto. Entonces, yo creo que nos desenfoca. Sin embargo, mira, yo he estado en un par de ceremonias de bodas que no se han hecho en mi iglesia, pero me han invitado y yo he ido a la recepción, al lugar de recepción y en el lugar de recepción han hecho un par, dos o tres danzas con líricas cristianas bonitas y han quedado muy hermosas. Es un momento festivo de celebración donde no nos estamos enfocando ahora en adorar, estamos celebrando en la recepción conjuntamente. Yo creo que todo es cuestión de su lugar y su forma y su intención. Miguel, a modo de conclusión, ¿cómo saber si verdaderamente hemos adorado a Dios o no? Bueno, yo creo que hay varias cosas que necesitamos preguntarnos. No importa si está en el estilo tradicional o si está en el estilo contemporáneo. Yo necesito al final de mi adoración preguntarme si yo he podido sentir la presencia manifiesta de Dios. No si vi a Dios ahí como que se me apareció. La presencia manifiesta, algo como que yo puedo decir, wow, verdaderamente Dios estuvo aquí. Yo tengo que preguntarme, por otro lado, si yo he podido con los ojos de mi espíritu ver la grandeza de Dios. Porque una de las cosas que la adoración debe hacer es exaltar esa grandeza. Yo tengo que preguntarme si en la adoración la santidad de Dios confrontó mi pecaminosidad. Si yo pude experimentar gozo en la adoración. Si después de haber sido confrontado, si mi voluntad ahora está mejor preparada incluso para recibir la predicación que viene después producto de lo que la adoración hizo en mí. Yo necesito preguntarme de igual manera si mi interior fue conmovido. Porque yo puedo tener una adoración y que no haga absolutamente nada en mí. Pero lo que yo veo en el libro de Isaías es que cuando Dios descendió e hizo su presencia manifiesta, hasta los dinteles de las puertas se movieron, mi interior debe ser conmovido por este sentido de majestuosidad. Y finalmente, Patricia, yo creo que necesitamos enviar una voz de alerta a quienes nos oyen, y quizás sería una buena cita terminar con estas palabras. Alguien escribía, decía, Algunos piensan que han adorado a Dios si salen de sus iglesias los domingos en la mañana después de haber experimentado algunos sentimientos placenteros. Su objetivo en la adoración es autogratificación en vez de glorificación. El placer en vez de la pureza ha llegado a ser la prueba de la adoración, decía Sammy Tepet en su libro acerca de la adoración. Eso yo creo que necesitamos revisarlo continuamente. Nosotros vamos a la iglesia a glorificar a Dios, quien luego de ser glorificado es capaz de producir gozo en nosotros. Pero yo no puedo ir a la iglesia cuando me siento triste, simplemente para yo entonces gozarme supuestamente ahí en la presencia, y cuando salgo de la iglesia experimentar la misma tristeza. Eso no es gozo santo, eso puede ser algarabía, eso puede ser lo que tú quieras, escapismo en un momento dado. El gozo es algo que cuando yo lo experimento en la presencia de Dios, cuando yo salgo de esa congregación, continúa conmigo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Yo creo que esos son algunos criterios para el estilo tradicional como el estilo contemporáneo. Porque bien es cierto que la presencia de Dios, hemos dicho, en el cristiano es constante. El cristiano es templo del Espíritu Santo, y ahí está llamado a vivir una vida que le honre y le adore, haciendo lo que sea y donde sea, ya sea en una iglesia, en una congregación de estilo tradicional, como si es de estilo contemporáneo. Así es. Miguel, muchísimas gracias por habernos ayudado a analizar este tema tan sensible en ciertos puntos. Gracias a ti, Patricia, y para finalizar, y a manera de despedida, si le ofendimos, no ha sido nuestra intención, nunca es nuestra intención ofender a nadie, pero sabemos que son temas sensibles, donde en ocasiones no podemos sentir ofendidos. Esa no es la intención. Permita que la palabra de Dios le revise, y revise usted lo que entiende por adoración a la luz de la palabra, y a la luz de lo que Dios pueda iluminar en su palabra. Yo creo que un buen llamado es que seamos conscientes de que toda nuestra vida está llamada a ser una vida de adoración a Dios. Amigos, con esta palabra nos despedimos. Hasta aquí llegamos en nuestra serie sobre adoración. Recuerden nuestra página de internet, donde pueden conocer más acerca de la producción de este programa, www.respuestasTV.org. Será hasta la próxima. Pasen así. Muy buenas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!